Oigan, ocho presuntos disidentes de las FARC fueron capturados en el Charco y Tumaco, Nariño. Entre ellos figuran alias Máquina, Niga, Robertico y Comandante, quienes pertenecerían a la estructura Urias-Rondón, con la cual perpetraron homicidios y secuestros exprés. Durante el desarrollo de ambas operaciones fue incautado dos fusiles, dos revólveres, una pistola, 12 proveedores para fusiles, un proveedor para pistolas, 484 cartuchos de diferentes calibres, 12 equipos de comunicación, un vehículo y un chaleco multipropósito.